Hola amigo televidente, el día de hoy nos encontramos en la Alhóndiga de Granaditas de la ciudad de Guanajuato y vamos a salir a preguntarle a la gente si conoce que se celebra el día de hoy 5 de mayo en nuestro país hay que recordar que en el año de 1862 cuando Benito Juárez hacía poco de que ingresaba a ser presidente de la república pues dejó de pagar dos años la deuda externa del país a causa de esto los españoles, ingleses y franceses enojados vinieron hasta México para reclamar los pagos atrasados ante esto los españoles y los ingleses se rindieron y se fueron decepcionados sin su pago en cambio los franceses no se quedaron muy conformes y trajeron a todo un ejército hasta el país para luchar en contra de los mexicanos para esto Benito Juárez reclutó a muchos mexicanos sumando casi 4 mil 800 hombres que lucharon en Puebla el 5 de mayo venciendo al ejército francés desde esa fecha se celebra hoy la victoria de México contra Francia y bueno con este dato informativo histórico vamos a pasar a ver si los capitalinos conocen de esta historia o simplemente como otras tradiciones las siguen celebrando año con año sin saber realmente de qué se trata nos puede decir que se celebra hoy 5 de mayo aquí en nuestro país gracias más gloriosa para México la batalla de Puebla se ganó en Puebla en los fuertes Loreto y Guadalupe fueron el ejército más potente en aquel entonces eran los franceses y ahí los derrotaron los indígenas de Zacapuazla y los de Puebla con machetes y cuchillos y ya venían perfectamente preparados era la milicia de aquel entonces la mejor que había la batalla de Puebla ¿Qué nos puede contar acerca de esta historia? No, no sé mucho de eso La batalla de Puebla ¿Y sabe por qué se genera la batalla de Puebla? Yo no me acuerdo La batalla de Puebla ¿De dónde sabe o conoce esta historia que nos puede hablar un poco? Pues de la escuela, no sé, nos dieron esa información pues es la historia pues de cuando los franceses fueron derrotados por el ejército mexicano La batalla de Puebla ¿Y de dónde conoces esta historia? ¿Cómo sabes que se genera la historia? Pues por la escuela La batalla de Puebla, ¿no? ¿Y de dónde conoces? Pues sí, es la palabra la batalla de Puebla pero ¿dónde conoces este dato histórico? Desde la escuela Desde la escuela ¿Usted sabe que se celebra hoy? Día de la constitución ¿Usted sabe que se celebra hoy? La batalla de Puebla ¿Se celebra hoy 5 de mayo en México? El día de la batalla de Puebla ¿Y de dónde conoces esta información? ¿Cómo es que sabes que hoy se celebra eso? De la escuela primaria Te van enseñando y te realicen la historia de cómo Inaxio Zaragoza tomó varios mexicanos para hacer el frente a la... creo que al ejército francés, si no me equivoco Pues realmente no me acuerdo que... pues es que como uno anda con otras cosas de la economía y que esto pues pasó uno el día y el día y pues realmente no... Sí me dijo una vecina Dije, ¿por qué no fuiste a trabajar? Dice, no, dice, pues es que hoy es día festivo Le dije, ah, órale Y le digo yo a mi hijo, oye, que hoy es día festivo Le digo, pues quién... Pues es que yo tengo onda en otras cosas pensando Y así es como nos damos cuenta recorriendo las calles de la ciudad que hay muchas personas que realmente no saben que se celebra el día de hoy 5 de mayo Día de la batalla de Puebla Muchos de ellos dicen Yo me desperté y no supe ni siquiera por qué hoy no iba a trabajar Pero sin embargo, otros adultos y jóvenes se saben perfectamente la historia de este día ¿Dónde lo aprendieron? En la escuela, como ellos comentan Desde la primaria y año con año Algunos con desfiles Otros simplemente recordando El día de hoy como un día victorioso para el pueblo de México donde se venció al ejército francés Y con esto nos quedamos Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Charlie Zamora Música 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 Música